Bienvenidos, bienvenidas, amigos, amigas. Bueno, mi nombre es Teresa, estamos un día más aquí con nuestra lectura. Vamos a comenzar la lectura de esta manera en el día de hoy. Vamos a sacar una carta del oráculo de la energía para ver qué energía es la que te acompaña en el día de hoy. Luego voy a hacer una tirada a modo general para luego hacer la tirada de la conclusión, que es la tirada más importante. Bueno, pues comenzamos. Quédate conmigo, no te vayas porque tengo una sorpresa para ti que luego te voy a explicar. Bueno, pues aquí tenemos la carta que nos dice hostilidades, medios de defensa, energía agresiva. Esta carta nos muestra una persona que está preparada para luchar levantando su espada. Entonces indica una situación en la que pronto serás víctima de hostilidades. Quizás ya lo estés sintiendo. La energía agresiva puede ser verbal o emocional. Por ejemplo, una persona de tu alrededor podría mostrarse extremadamente crítica, exigente o hiriente contigo. En el trabajo, en tu vida social, podría enfrentarte a la traición o a la difamación. Esta carta, digamos que es algo que tú llevas soportando desde hace algún tiempo. Así que hay que poner un poquito de freno a esta energía que te está acompañando. Vamos a comenzar. Bueno, a ver, a ver algún proceso en tu vida que te va a provocar inspiración, que vas a inspirarte en algo para hacer algunas cosas diferentes. Esto va a ser un proceso de cambios y de cambios buenos para ti, este proceso. Llegan sucesos que no los esperas. Es como que vas a cumplir un sueño. Un sueño que tú tienes con algo y ese sueño lo vas a ver cómo se realiza, cómo sale adelante, cómo lo logras. O sea, este sueño se hace realidad en muy poquito tiempo. A ver, aquí algunas personas se van a poner en contacto contigo. Van a llegar personas a tu vida que, digamos, te van a provocar esa inspiración y te van a ayudar a que cumplas ese sueño. Porque estas personas que llegan a tu vida llegan a ofrecerte algo. Llegan a ayudarte a conseguir algo o bien un empleo o te ayudan con un negocio. Pero es algo que va a llegar a tu vida y es una conexión con otras personas. También estaríamos hablando de una conexión emocional, de una conexión sentimental también. Y súper mágica, ¿eh? Y súper mágica. Porque es que te rodea el signo del infinito, que es cosas mágicas estarán llegando a tu vida. Te vas a ver en una posición de mando, en algún puesto de trabajo. Tienes un cambio. Tienes un cambio o un ascenso o un cambio de empresa, un cambio de trabajo. Pero hay un cambio, hay una acción, hay movimiento, hay mucho movimiento. Y este cambio llega. Te vas a ver en una posición de mando, como mandando a gente. Sí, y además consiguiendo muchas cosas y económicamente con mucha entrada de dinero también, ¿eh? Con mucha entrada de dinero. Vas a tener el mundo a tus pies. Es que te rodea el signo del infinito. Vas a tener, vas a tener como ayuda, que no es de este plano. Vas a tener como unos guías. Tienes unos seres de luz que te van a estar acompañando. Te van a estar inspirando a dar los pasos apropiados para conseguir tus objetivos. Muchos tenéis que salir del aislamiento que tenéis. Es como que os habéis apartado un poco del mundo, de la actividad social. Es como que habéis entrado un poquito en soledad. Y esto, esto hay que, hay que eliminarlo ya. Esto tiene que desaparecer. Esto tiene que desaparecer. Has tenido muchas dudas con respecto al amor. Has tenido decepciones con respecto al amor. Y esto te ha hecho aislarte en tu mundo. Y no, aquí te dicen que te muevas, que salgas, que socialices, que quedes con gente, que conozcas nuevas personas, que te abras un poquito más al mundo. Nueva comunicación. Hay personas que van a tener una nueva comunicación en el amor. Sí, una nueva persona llega a tu vida. Llega a tu vida. Esto, esta nueva persona que llega a tu vida, va a ser una relación que está bendecida desde arriba. Llega con la bendición del cielo. Va a ser una evolución que vas a tener importantísima. Llega el amor definitivo a tu vida. Es algo que está bendecido desde el cielo. Por lo tanto, va a ser una relación romántica maravillosa. Maravillosa. Bueno, cambios muy rápidos. Cambios muy rápidos que no te los esperas. Cambios que te van a dejar un poquito así, descuadrado, descuadrada. Como diciendo, uff, ¿qué está pasando? No te preocupes, no te preocupes. Porque en el laboral es que vienen unos cambios increíbles. Y viene éxito. Viene éxito acompañado de éxito. Eso está clarísimo. Las personas que estáis en una relación sentimental, para muchos viene mucha suerte y viene el nacimiento de un nuevo hijo. Hay un embarazo, puede ser vuestro o de alguien cercano. Que te vas a enterar que hay un embarazo. Aquí nos están diciendo que tengamos un poquito más de comunicación dentro de la pareja, dentro de la relación. Y las cosas van a empezar a girar, a fluir con mucha suerte. Es que estas cartas están acompañadas todo el rato de la suerte. La relación va a, digamos que a resurgir. Los que estáis en una relación, esta relación va a resurgir muchísimo. Pero muchísimo, vienen unos cambios muy importantes. Guíate de tu intuición que te va a decir lo que tienes que hacer y los pasos que tienes que dar. Importantísimo. Tus guías, tus seres de luz están contigo. Bueno, pues esta es tu lectura. Espero que te haya podido aclarar alguna duda. Antes de nada, deciros que tenéis un vídeo, en la pantalla final y en la descripción del vídeo, un vídeo de los decretos. Sabéis que me dedico a temas de metafísica. Y os enseño a hacer decretos. Y os enseño qué decretos tenéis que hacer para que llegue la prosperidad y la abundancia a vuestra vida. Y ahora sí te voy a explicar lo que te dije en un principio. En qué consistía la sorpresa. La sorpresa es que voy a regalar una lectura privada conmigo. Totalmente gratis. ¿Y qué tienes que hacer? Pues es muy sencillo. Para participar de esta lectura privada totalmente gratis, tienes que suscribirte al canal. Pero los que no estáis suscritos, pues nada, os suscribís ahora. También me dejas un comentario en este vídeo y un like. Solo tienes que hacer eso y ya estarás participando de esta lectura privada y totalmente gratis conmigo. ¿Puede ser tú? ¿Puede ser tú? ¿Por qué no? Claro que sí. Bendiciones y te dejo toda mi paz. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.